Mira, mira por ahí. ¿Qué tal? Erhan, ¿hablas en serio? Claro. Es bonito. ¿Verdad? Pero, ¿cómo vamos a pagar el alquiler aquí? Aquí es muy caro. Mi amor, no hay alquiler. Paga el depósito. Vamos a comprarlo. ¿Cómo? De verdad. Elif, ¿estás bien? Sí. De acuerdo. Déjame mostrarte arriba. Por supuesto, hay que pintar un poco. Vamos. Creo que esta habitación sería buena para Verkai, pero quitando los armarios. O... tal vez para nuestro futuro hijo. Mi amor. Tú... te mereces lo mejor de todo, mi amor. Lo digo de verdad. Trataré de darte todo en el mundo. Tú eres suficiente. Sin casa, sin auto, sin dinero. Será nuestro hogar. Aquí criaremos a nuestros hijos. Lo siento. Fui impulsivo. Lo siento. Erkan y yo... solíamos soñar los mismos sueños. A veces parece que fue hace siglos y a veces solo... parece que fue ayer. Escucha, no creo que sea normal que pienses en un hombre... que te molestó mucho. ¿Tomamos algo de aire? Seguro. Claro, claro. Pero mis sorpresas no han terminado, para que lo sepas. Esto es solo el comienzo. ¿Hay otra sorpresa? No estás comiendo. ¿No te gusta? Me gusta. Me gusta. Todo es hermoso. Sé que te gusta hacer picnics. Tungyai... Todo esto es demasiado. Para nada. ¿Qué he hecho? Es un placer. Lo sé. Lo sé. Pero... Pero mientras más haces, yo... me siento avergonzada. Me siento tan culpable. Elif, todo ha terminado. Me olvidé de todo. ¿Ya pasó? Vivo el presente. Pienso en nuestro futuro. Es todo. Tú, yo, Berkay, listo. Seremos una familia muy feliz. Creo en eso. Tengo una sorpresa para ti. Espera. Voy para allá. Pero no debes mirar. Mira el agua. De acuerdo. ¡Ya voy! ¿Estás lista? Estoy lista. ¡Genial! ¿De dónde salió esto? Sé que te gusta el ciclismo. Quiero decir... Compré estas cuando soñaba vivir aquí contigo. No puedo creerte, de verdad. También le compré una a Berkay. Para que pudiéramos... montar... juntos en familia. ¿Estás lista? ¿Para qué? ¿Una carrera? ¿Estás seguro? Monto muy bien para que los empasen. Ya veremos. Bien, vamos. ¿Nos vamos? ¿En serio? Sí, claro. Hay un camino allí. Normalmente me gusta usarlo. Muy bien. Bien, bien, bien. Muy bien, suficiente. Montas mejor, lo acepto. ¿De acuerdo? Muy bien, tú ganas. Te rendiste rápido. Resultaste ser más dura de lo que esperaba. Pero ya te dije que monto muy bien. Hace mucho que no me montaba en una bicicleta. A mí también me vino muy bien. Vamos, no te enfurruñes. Tienes derecho a ser feliz. Tienes que seguir adelante. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y estoy dispuesto a hacer todo lo que pueda por tu felicidad. Montemos un poco más, ¿o no? No, estoy cansada. Volvamos. Está bien. Sonríe. De acuerdo. Mira, no estás esperando. Sigues adelante. Lo que hicimos hoy fue muy bueno para mí. Muchas gracias. Cuando tú eres feliz, yo también lo soy, ¿sabes? Por cierto, acordamos con Begum. Según el abogado, nos divorciaremos lo antes posible. Lo sé, tengo que ser paciente, pero no puedo más. Yo... Dunjai. De acuerdo. Sé lo que vas a decir. Mi mente dice, espera. Dice, sé paciente, pero mi corazón no lo permite. No puedo soportarlo más, Elif. No quiero perderte. ¿Lo entiendes? Dunjai. Quería darte esto antes, pero era para hoy. Quiero estar contigo toda la vida. Cásate conmigo. Quiero ora. Un abrazo. Un abrazo. Enrique. ¿Sigues pensando? Tunjai, por favor, no hagas esto. Prometiste que no me obligarías. Yo solo necesito un poco más de tiempo, ¿entiendes? Bien, bien, no te forzaré. Siéntete como nada. Solo conduciré. ¡Gracias!